¿Qué es lo que dice la Dirección de Tierra tenga que empezar a reconocer los derechos como pueblo que tenemos dentro del territorio? Nosotros no son tierras fiscales, sino es parte de lo que quedó del territorio mapuche. Nosotros lo que le exigimos a este gobierno es que empiece a respetar como pueblo que somos los derechos que tenemos. Eso es lo que le estamos exigiendo y que retire al señor Paisani del lugar que está ocupando de nuestras tierras. ¿Esperan también una convocatoria por parte del gobierno? Porque hasta ahora han conversado, por lo que sabemos, con Codesi. Sí, nosotros hemos estado con Codesi, hemos estado con el Obispado, hemos estado con algunos legisladores también donde ellos se han comprometido a que el gobierno tenga que sentarse con el pueblo mapuche y en este caso con la comunidad de La Aguada para solucionar este reclamo que estamos haciendo desde el 98. Esa parte de Bahía del Crick ahora forma parte del ejido municipal. ¿Tienen previsto hacer algún planteo ante el municipio? Sí, nosotros incluso el año pasado ya nos habíamos, en la mesa esta que habíamos armado, estaba el municipio, incluso ellos se quedaron comprometidos a sacarnos el basurero que tenemos dentro de lo que es la comunidad. Seguramente que nosotros lo que vamos a hacer es ver si podemos armar esa mesa. ¿Cómo va a ser hoy la actividad, la movilización? Hoy ahora vamos a ir a la legislatura y después vamos a terminar en Casa de Gobierno con la gente, con gente que va a venir a tocar y seguir apoyando a nuestros reclamos.